El cuerpo se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh Solo te dejo, solo te deseo, eh oh Mira su vida, no te sigo Mirada, sigo, sigo, mirada, sigo Mira su vida, no te diga, dime, no te diga Dime, sé que no, sé que no, sé que solo Sé que ya no soy yo, mira su vida Sigo, 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 mirada, sigo Liquistas, queramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó ¡Gracias!